Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy continuamos con esta serie de videos sobre Rocky Linux, una distribución empresarial que se ha mantenido firme en el propósito de ser 100% compatible con RedHack Enterprise Linux. En el día de hoy vamos a hacer una instalación del escritorio Cinnamon. Para ello nos vamos al sitio oficial de Rocky Linux. Vamos a la sesión de descarga, luego buscamos imágenes alternativas y aquí vemos Cinnamon. Y dentro de Cinnamon vamos a descargar el ISO de 64 bits. Ya yo me he descargado este ISO y tengo acá creada una máquina virtual. Vamos a iniciar esta máquina virtual, pero antes de iniciar quiero mostrarle que este es una máquina virtual con 4 GB de RAM, 4 microprocesadores virtualizados. Aquí voy a cambiar el orden de inicio y voy a poner primero disco duro y luego dispositivo óptico. Voy a habilitar la característica EFI que es, que está disponible o es el firmware en Model Wars moderna. Por supuesto, esta característica es una característica virtualizada. Ahora sí, estamos listos para iniciar nuestra máquina virtual. Aquí vamos a seleccionar el Rocky Linux, Rocky 9, Rocky-9 Cinnamon. Le damos OK, seleccionamos y le damos iniciar. Tenemos la posibilidad de probar la imagen para saber si no está adulterada o cambiada. Entonces, en nuestro caso vamos a iniciar directo con la imagen. Es una imagen viva que nos va a permitir probar Rocky Linux, en este caso el escritorio Cinnamon, sin necesidad de instalarlo en nuestro disco duro. Una vez que hayamos comprobado que este escritorio cumple las expectativas, entonces lo podemos instalar en nuestra computadora. De esta manera tendríamos un sistema sumamente estable, un sistema sumamente robusto, ya que tendríamos un escritorio de carácter empresarial. Además, si sus servidores están también en Rocky Linux, tendría un sistema sumamente homogéneo. Vamos a esperar, vamos a esperar, dice que faltan 45, es decir, está ejecutando un job. Vamos a esperar que se inicie la imagen viva. Cinnamon, un escritorio que comenzó como una bifurcación de genoma. Actualmente, no sé si se escuchó ese sonido de inicio. Les decía que un escritorio que empezó como una bifurcación de genoma, pero que por supuesto en este momento ya tiene su propio desarrollo, su propia implementación, pero sí utiliza tecnología genoma. Aquí tenemos las dos opciones, de probar Rocky Linux, que era lo que le decía, o instalar al disco duro. Yo voy a pasar automáticamente, o automáticamente no, directamente a instalar. Vamos a ver, o esperar que se inicie en este caso Anaconda, con este tema oscuro, y se integra bien con Rocky Linux, con el escritorio de Cinnamon en Rocky Linux. El idioma, el idioma en el cual vamos a instalar Rocky Linux, el destino de la instalación, disco duro. Voy a seleccionar personalizada. Me gusta crear el sistema de particiones, y aquí voy, puedo usar volúmenes lógico o partición estándar. Tenemos videos que hablan sobre crear volúmenes lógico o usar LVM. Recuerden además que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma, el enlace a mi blog libreby.net, y el enlace a la lista de reproducción de Rocky Linux. Yo voy a seleccionar partición estándar. Voy a crear mi primera partición. ¿De qué tipo? La voy a montar en boot. Es necesario crear una partición boteable, y no es en boot, es boot. EFI. Es necesario crear esta partición. ¿Por qué? Porque el firmware de la motherboard es EFI, como vimos al inicio. Si usted tiene más de un sistema operativo instalado, entonces dele un gigabyte de RAM. Caso contrario, con 512 megabyte es suficiente. Añado esta primera partición. Como pueden ver, el sistema de archivo es EFI System Partition. Aquí Anaconda enmascara el sistema de partición. Luego, cuando inicie, puede consultar el FSTAC, y verá que ese tipo de partición es FAC32. Por estándar, por definición, las particiones EFI deben ser de FAC32. Voy a crear mi próxima partición. ¿De dónde la voy a montar? En root. ¿Cuánto le voy a dar? Le voy a dar 25 gigabyte. 25. Vamos a ver si lo coge. Sí, sí, lo cogió así. 25 gigabyte. Es un tipo de partición estándar. XFS. Use XFS. Acá tenemos también otros sistemas de archivo. Este es de 4. Es la otra que recomiendo. Y ahora voy a crear mi próxima partición. ¿Cuánto le voy a dar a Home? Me van quedando 224 gigabyte. Le voy a dar 220. Como es una computadora de escritorio, se le debe añadir o se le debe reservar el mayor espacio en disco duro en Home. Partición estándar XFS. Voy a crear ahora. ¿Qué voy a crear? Voy. Tengo. Puedo modificar acá. 220. Ahora sí. Configuración de actualizaciones. Y me quedan 4 gigabyte. Voy a crear. ¿Qué? Una partición de tipo SWAT. Añado el tipo montaje. En otros videos hemos discutido este tema de la SWAT. Si es necesario crear una partición dedicada para SWAT. Vean los videos que están en el canal al respecto. Para ver si es necesario o no es necesario crear una SWAT. Le digo hecho. Y acá tengo mi esquema de particionado. Contraseña de ROOP. Como yo tecleo una contraseña débil. Entonces voy a tener que hacer hecho dos veces. Aquí permite permitir el acceso. De SSH. Acá dos veces. A veces como que se toma su tiempito. Acá usuario estándar. Contraseña. Contraseña. Y estamos listos para comenzar la instalación. Así que le doy comenzar. Y voy a detener el video. Lo reinicio una vez haya terminado el proceso de instalación. Y se ha completado el proceso de instalación. Acá nos da una información de que aquí en este camino está el EULA. O sea, la licencia de acuerdo de usuario final. Ahora le decimos finalizar la instalación. Y ahora lo que hacemos es reiniciar. Esto es que debemos aceptar esa licencia. Simplemente la acepto. Le digo hecho. Le digo finalizar la configuración. Y aquí está. Aquí ya vamos a iniciar por la instalación. Y me da la impresión de que este es por la forma. Por la forma es LightDM. Un administrador de display que es ligero. Pero que se ve bien. Es elegante. Ahora podemos ponerlo acá. Pantalla completa. Y por supuesto debemos buscar la configuración. Vamos a buscar la configuración de pantalla. Sería. Captura áreas. Bueno, como está en español. Vamos a ir al centro de control. Vamos a ver si monitor. Acá tenemos monitor. Y acá vamos a cambiarle la resolución. 1920 x 1080. Le damos a aplicar. Y ahora sí mantener la configuración. Y aquí tenemos nuestra instalación de Rocky Linux Cinnamon. Que se ve bien este escritorio. Un escritorio con un enfoque tradicional. Pero elegante y moderno. Es un escritorio que como podemos ver. Luce bien. Luce hermoso. En este. Usando este tema oscuro. Y como dije. Es con este enfoque tradicional. Y me encanta. Las. El diseño. Este plano del menú. Que se ve plano. Me encanta. Así que aquí tenemos atajos. A las aplicaciones más comunes. El navegador Firefox. El panel de control. Que ya lo vimos. Donde podemos cambiar. La apariencia. La configuración. El comportamiento. De nuestro escritorio. Acá lo podemos tener a pantalla completa. Tenemos ese sonidito ahí. Que no sé si se escucha en el video. Porque es un sonido. Por supuesto. Que se ejecuta. En la máquina virtual. Acá tenemos también. La terminal. Que es la terminal de Genome. Como podemos ver. Genome 40. Usa Genome 40. Porque. O sea. Componentes de Genome 40. Tenemos que tener en cuenta. Que esta es una distribución empresarial. Que esta es una distribución empresarial. Por lo tanto. No va a incluir aplicaciones recientes. Si no bien probadas. Si no bien probadas. Requetes contra probadas. Y de esta manera. Tener un ambiente estable. Sumamente estable. Un ambiente que es una roca. Seguimos por acá. Vamos a ver. En accesorios. Tenemos el administrador de archivos. Nemo. Acá me gustan estos iconos. De ese color. Me gusta. Se ve bien. Se ve bien. Vamos a ir poniendo por acá las aplicaciones. Tenemos Nemo. Accesorios. Calculadora. Capturador de pantalla. Administrador de disco. Editor de texto. Que se llama SEC. Se ve bien. Acá SEC. Como les decía. Vamos a ponerlo por aquí. Seguimos por acá. Accesorios. Gestor de archivadores. Esto es para comprimir. Descomprimir archivo. Redshift. Herramienta para el ajuste de la temperatura del color. Un teclado virtual. Y un visor de documento. Esto es un visor de PDF. Acá tenemos. En gráficos. Tenemos un visor de imágenes. En internet tenemos Firefox. Thunderbird. Y Transmissions. Yo. Me hubiera quedado solo con Firefox. En oficinas. Tenemos calendario. Que esto forma parte de Genome. LibreOffice Calc. Para reemplazar. Microsoft Office Excel. Reemplazar Microsoft PowerPoint. Y Microsoft Word. Acá. Sonido y video. Tenemos reproductor de multimedia. Parole. En administración. Tenemos cortafuegos. Receptor de archivo. Tuner. También. Pues me incluye Tuner. Esto es. No me lo esperaba. Que me incluyera a Tuner. Como. Vamos a ver aquí. Si este es. Este es Nemo. Y este. Quiero mostrar acá. Y este es Tuner. Como pueden ver. Prácticamente. Lucen igual. Estos dos. Administradores de fichero. No sé. Por qué me van a incluir Tuner. Que es parte de la. Del escritorio. XFC. Cuando. Tengo. Anemo aquí. Que ya. Es decir. Forma parte. De Cinnamon. Como tal. Además. Los dos. Administradores de ficheros. Lucen. Similar. Entonces. No sé. Cuál es el objetivo. De incluir Tuner. Vamos a por acá. Administración. Nos habíamos quedado. Ingestor de archivo Tuner. Monitorear el sistema. Ver los procesos. Los recursos. El sistema de archivo. Aquí podemos ver. Vamos a ver si es verdad. Acá tenemos. Es VFAT. El tipo. De. Partición. VFAT. Y. VFAT. Habría que buscar. Si es FAT32. No estoy seguro. Pero. Puede ser FAT32. También. Vamos a ver. Voy a buscar aquí. Un momentico. En el teléfono. VFAT. Vamos a ver. Qué significa. VFAT. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Según vi. FAT32. Es una extensión. De. VFAT. Probablemente. Sea. FAT32. Usted. De todos modos. Usted puede buscar. En internet. Un poquito más información. Sobre. VFAT. Seguimos por acá. Seguimos por. Administración. Monitor del sistema. Terminal. Ya vimos la terminal. Usuarios y grupos. Para administrar los usuarios. Ventana de inicio. De sesión. Aquí tiene que poner. La contraseña de ROOP. Para poder. La IDM. Como les decía. La IDM settings. Tiene que poner. La contraseña de ROOP. Para poder. Modificar. La pantalla. De inicio. Como pueden ver. Aquí pueden cambiar. Las configuraciones. Se ve muy bien. Este escritorio. Con este tema oscuro. Seguimos por acá. Vamos a ver. Preferencias. Acá tenemos. Todas las opciones. Para cambiar. La preferencia. De nuestro. Escritorio. Como los temas. Incluso. Podemos cambiar los temas. Lugares comunes. Archivos. Recientes. Y bueno. Acá. Tenemos. El menú. Atajos. Algunas de las aplicaciones. Más comunes. Barra de tarea. Área de notificación. Y configuración. Así que. Se ve bien. Este escritorio. Un escritorio. Con un enfoque tradicional. Creo que es una instalación. Buena. Una instalación buena. En el sentido. De que no me instala. Demasiados aplicaciones. A pesar de que me instala. Me instala. Tuner. No es un gran problema. Porque incluso. Lo puedo. Desinstalar. No veo. Un administrador. De aplicaciones. O sea. Gráfico. Para instalar. Desinstalar. Aplicaciones. Por lo tanto. Se haría necesario. El uso. Del comando. DNF. Que es. El. Administrador. De aplicaciones. Por defecto. En. Las. Distro. En. Las. Distros. Basada. En. Redhack. Enterprise. Link. Acá. El teclado. Parece que se me quedó. En español. Eso habría que buscarlo. Y cambiarlo. Pero eso en el. Centro de control. Se busca teclado. Y se cambia. Quería pasar aquí a. A root. Ahora sí. DNF. Con DNF. Por ejemplo. Update. Ejecuta una. Actualización. De. Del sistema. Yo voy a detener esto acá. Y esto es lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres.